A la izquierda de la barra ya está Pepe, Cristiano adentro, a la cazuela, que dijo Iñaki Williams antes del partido en San Mames, decía Iñaki Williams, seleccionar su 21 por España, que si Cristiano tiene una, va a la cazuela directa, pues hoy ha tenido dos y dos a la cazuela. Sí, ahí está el golpeo de Cristiano para completar de momento un partido fabuloso.